Las ejecuciones entre bandas del crimen organizado siguen en aumento luego de presentarse una más en la colonia Paseo de las Flores, en Apodaca, donde dos sujetos no identificados fueron baleados por un comando que llegó en un taxi. De acuerdo a la versión de los testigos, los dos sujetos ejecutados se encontraban en la entrada de una vivienda cuando el grupo desconocido llegó en un auto de alquiler de donde descendieron por lo menos tres pistoleros que despacharon a las víctimas en unos cuantos segundos.